David planea construir el animal marino más letal, el mosasaurio, utilizando materiales reciclados. Este no es un juguete común. El mosasaurio mide unos 76 centímetros de largo y está hecho con medio kilo de plástico recuperado del océano, como la basura de plástico que encuentras en la playa. Lo primero que necesita es una base fuerte y pesada que hace con una rueda de tractor de metal que encontró. Luego comienza a construir la columna vertebral utilizando metal reutilizado que puede doblar y soldar. Los mosasaurios podían llegar a medir más de 21 metros de largo, pero el de David mide solo 3 metros. La gran mandíbula móvil del juguete y parte de la escultura de David imita la mandíbula doble articulada que podía abrirse lo suficiente para que un mosasaurio se tragara la presa entera. ¡Se ve muy bien! Es emocionante ver cómo se pueden usar materiales reutilizados para crear algo completamente nuevo. Y ahora agregar un poco de color. Para crear la piel del dinosaurio, David envuelve el marco con trozos de vinilo que originalmente se usaban en el suelo de la cocina. Luego, con pegamento de madera, agua y papel, hace que la piel luzca más auténtica. David reutiliza el caucho de neumáticos usados, añadiendolo al vinilo, lo que da a la piel una textura realista. Las pelotas de ping-pong también son un gran hallazgo. Él sabe para qué son perfectas. ¡Para los ojos! Y luego pinta el cuerpo usando el juguete de modelo. Así se ve terminado. Un mosasaurio de 3 metros de largo y 136 kilos, hecho con materiales que David encontró en su ciudad natal e inspirado en un juguete ecológico.